¡Eje! Estás como manco Estás como manco Pero de esos ya chupados Estás como manco Estás como manco Pero de esos ya chupados Estás como manco Estás como manco Estás como manco Pero de esos ya chupados ¡Uh! Los muchachos te dicen que estás como bando En la calle te encuentras, no más estás nochando Pero tú no comprendes que la estás regando Que estás como bando, pero de eso ya chupado Pero tú no comprendes que la estás regando Que estás como bando, pero de eso ya chupado Estás como bando, estás como bando, pero de eso ya chupado Estás como bando, estás como bando, pero de eso ya chupado Estás como bando, estás como bando, pero de eso ya chupado Estás como bando, estás como bando, estás como bando, pero de eso ya chupado ¡Claro, claro, 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 claro! Estás como bando, estás como bando, pero de eso ya chupado